Vuestras melenas eran la anarquía, la roja, la negra La tontería ese verano subió la espuma Como hace con las mareas la luna Noches de ron, coca cola y vatios, la trama tras el escenario Dejarte entrar en la cocina, fue el primer fallo Chavalita es que no lo ves, la que has montado Cuando todo se me fue, una vez fui yo tu único amante ¿Y qué pasó? ¿Por qué iba a importarme? Ya lo sé, yo fui un chico malo Y ahora que me llevan los diablos por verte desaparecer Me hacía mago, chavalita es que no lo ves Y aquí has montado, cuando todo se me fue De las manos Y volvió la vida a ras del suelo Ser señor, pagar los desperfectos Recordé tu cara al tunearte De perfil en el coche al llevarte Chavalita es que no lo ves, vaya tomate Se ha puesto todo del revés, insoportable Insoportable, hoy no te regañaré Estoy pringando, después me arrepentiré Donde y cuando, chavalita es que no lo ves La que has montado, cuando todo se me fue De las manos Donde y cuando, chavalita es que no se me fue